Un amor difícil de olvidar Hoy te vuelves loca y te preguntas que te hice yo Porque ves que pasa el tiempo y no me sacas de tu corazón Fue mi amor, fue mi amor Fue mi amor, fue mi amor Dediqué mi tiempo a conquistarte y darte mi amor Me hice dueño de tus besos entregándome compasión Fue mi amor, fue mi amor Fue mi amor, fue mi amor Algo diferente, por eso no me sacas de tu mente Porque el amor que yo sembré fue para siempre Sí, que él fue para siempre Algo original que no te puedes explicar Que pasa el tiempo y no puedes olvidar Y yo sé que dentro de tu corazón Hay un pedazo de este servicio Hoy te vuelves loca y te preguntas que te hice yo Porque ves que pasa el tiempo y no me sacas de tu corazón Fue mi amor, fue mi amor Fue mi amor, fue mi amor Dediqué mi tiempo a conquistarte y darte mi amor Me hice dueño de tus besos entregándome compasión Fue mi amor, fue mi amor Fue mi amor, fue mi amor Yo sé que tú piensas en mí Me quieres para ti Sin mí no eres feliz Yo sé que tú piensas en mí Me quieres para ti Sin mí no eres feliz Hoy te vuelves loca y te preguntas que te hice yo Porque ves que pasa el tiempo y no me sacas de tu corazón Fue mi amor, fue mi amor Fue mi amor, fue mi amor Dediqué mi tiempo a conquistarte y darte mi amor Me hice dueño de tus besos entregándome compasión Fue mi amor, fue mi amor Fue mi amor, fue mi amor Una más del mismo atleta Y con esta llegamos a la meta DJ Matt, NC Flex Maxson Studios Respect You know Aspirante